Ya que hablamos del VAR, Marcelo Polino, vamos a anunciar, seguro que te va a caer mal esta noticia, Marcelo querido, pero vamos a anunciar que el cambio que dije al principio del programa tiene que ver con el VAR. Va a haber cambios en el VAR. Hay salidas en el VAR. Gente que no vuelve al VAR, así que podría entrar Nacha Guevara, ¿por qué no? Vamos a confirmar ahora que el nuevo VAR del año que viene, que va a tener tres integrantes también, hay la cara, es una actriz, se está perdiendo el cine argentino, una actriz. Un robot, una computadora, una influencia. Tres integrantes como el año pasado, no va a estar este año, empiezo por lo que no va a estar. La Chipi, se va fuera del VAR. ¿Cómo va? ¿Por qué haces bien? ¿Cómo bien? No festeces, es el domingo. Lourdes festeja que eliminaron a la Chipi. Sí, seguramente tendrá otro rol, por ahí baila, por ahí es coach nuevamente, jefa de coach, mientras no venga el jurado, todo bien. Faltó al último programa. Está muy bien que la hayan sacado. Bueno, la ausencia en el último programa fue determinante para echarla del VAR por falta de profesionalismo. Está desubicada. Yo pensé que se había ido de viaje, no, faltó para que no... ¿Por qué? No, se fue de viaje, ya tenía un viaje programado. No, se fue de viaje, se fue de viaje. Y por eso faltó el último día, pero podía viajar al otro día, así es millonaria la Chipi. ¿Cuánto le van a cobrar la multa? ¿Cuánto sale la multa? La multa es cara. Es mucha la multa. Es como la cortina de baño de Lina de Cali. 200 dólares. ¿Perdón, la Chipi es millonaria? Bueno, Daddy es millonaria. Sí. Sí, sí. Bueno, Chipi afuera del VAR. Y el que está afuera también del VAR en el 2019 es Jorgito Molinéas. La conclusión, Polino, es que Lourdes se cargó a todos los del VAR y quedó ella sola. ¡Sí! Y ahora va a elegir qué dos personajes se van a sentar. ¡I'm sorry for you! Una de las candidatas, casualmente es amiga de Lourdes, casualmente, que es Vanessa García Millán, es candidata... ¡Ay, mi me encanta! ¡Ay, mi encanta! ¡Ay, mi encanta! ¡Vamos! ¿Te gusta que cambien el VAR? ¿Te da lo mismo, Polino? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Por qué? Me gusta que cambien. Porque la Chipi, un irresponsable que se fue el último día, y el paraguayo lo único que hacía era tomar alcohol en el VAR, estaba sentado. ¡Gracias! ¡No, es divino, Polino! Y la pregunta...